¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro día. Sí, muchísimas gracias. Pues hoy vamos a hacer alguna... Es una botana, pues vendría siendo como agridulce y un poquito picante. Pero pues vamos a darle a ver qué tal queda. Vamos viendo los ingredientes. Muy bien, ahí van a aparecer en su pantalla los ingredientes para que vayan tomando nota. Claro que sí, como siempre son muy, muy sencillos. Vamos a usar una pera, vamos a usar almendras, vamos a usar pan de caja. Ok. Queso crema y un serrano. Ok, perfecto, ahí están apareciendo. Para que los apunten allá en casita y con nosotros vayan preparando esta deliciosa botana. Claro que sí, siempre se me olvida mencionar la sal y la pimienta, pero pues es... Ingrediente principal. Es ese ingrediente, exacto, principal. Ok. Bueno, disculpa por eso. Miren, por ahorita vamos a dorar el panecito. ¿Es pan de caja? Sí, es pan de caja normal. Ok. Deja, nomás lo voy sacando. Aquí vemos... Iba a traer el tostador, pero como podemos ver este pan es un poquito más ancho de lo normal y no cabe en el tostador. Así que vamos a hacerlo aquí en la sartencita, no pasa nada. Vamos a dorarlo aquí, ¿para qué? Para que quede un poco crocante. Y ya puedes comprar este pan ya tostado y partirlo con un cuchillo, sierra con mucho cuidado para que no se rompa. No se rompa. La idea es que quede... o comprar crotones. Ah, también puede ser una relación. La idea es comprar los crotones porque vamos a untar, vamos a revolver lo que es la pera, la nuez y el queso crema con el chile. Ok. Y lo vamos a montar sobre los, ¿cómo se ven? Sobre los panecitos. Ok, aquí veo que es el pan integral, ¿también se podría hacer con pan blanco? Con pan blanco, sí, cualquier tipo de pan, claro que sí. Perfecto, ahí está. Ahí está el tip, el dato, ya vamos a esperar a que se caliente un poco. Mientras se va calentando voy a ir... aquí ya tengo picada mi perita, aquí ya tengo picada la almendra, voy a picar el chile nada más. Ok, vamos a hacer este aquí para que se vea. Para que se vea, claro que sí. Para que se vea en casita. Ok. Este va por mitad. ¿Qué tan picante lo quieres? Ay, pues yo no como picante, pero esta vez lo podemos probar. ¿Tú no comes picante? Va, entonces mira, ve, para quitarle más picante, lo partimos a la mitad, lo volteamos y así le quitamos todo lo que son venas y semillas. Ah, eso es lo que hace más picante a los alimentos. Exactamente, es más, solo le vamos a poner poquito. Y lo partimos en tiritas. Ajá. Ahí está. Y van quedando. Qué rico. Contamos las tiritas y así que queden cuadritos. Ok. ¿Y eso lo vamos a echar a la pera? Lo vamos a echar a la pera y a la almendra. Yo creo que es una fusión extraña pero rica, ¿no? Sí. Lo dulce con lo salado es una muy buena botana. Exactamente, es una, exactamente, toca decir, es una buena botana como para ver películas, como, sobre todo porque, por eso también recomiendo el pan de caja. Ajá. Para que no sea tan ruidoso y poder ver, por ejemplo, una película acompañado de, este, sí voy a hacer por mientras el otro chilito, ya va a estar el pan. Ok. Sí, porque yo creo que sí es algo muy rico porque es algo que puedes hacer rápido, fácil y no es algo que te caiga muy pesado. Sí, si te fijas todas las recetas que traigo son recetas que podemos hacer en menos de 10 minutos. Ajá. Y también esto se puede hacer como en compañía de la familia, de los hijos. Sí, invitar a los niños sobre todo. Es divertido. Ahí está apareciendo en su pantalla para que vean cómo se va mezclando el chile con la pera. Claro que sí. Ahí está. Y aquí ya va a estar nuestro, nuestro panecito. Ahorita lo separamos y empezamos. A mezclar. Ahí está. Ok. Se lo robo. Ahí está. Oigan, ya vamos a arrancar, ahora sí el lunes, ya arrancamos el proyecto de Godín Contento para que nos empiecen a buscar en redes sociales. Ahorita les pasamos de todos modos mi teléfono. Ajá. Ahí nos pueden hacer pedidos. Todos los oficinistas, está diseñado, como habíamos dicho, para los oficinistas, más que nada, que son las personas que muchas veces no tienen el tiempo necesario para salir o para hacerse su lonche en la mañana. Nosotros se los llevamos. Ok. Los lonches son un emparedado diferente. Este, son cinco diferentes. Y snacks. O sea, viene un snacksito, ya sea una galleta, una barra energética, o ya sea también este, a ver, vamos a ver cómo va. Este, yo creo que ya está. Ahora sí que lo que el cliente pida. Lo que el cliente pida. Y bebida, incluye lo que es la bebida. Disculpen, ya me salí de cámara. Va a ser el desayuno completo, ¿no? Sí, es el desayuno completo. Claro que sí. ¿Sus horarios son también a partir de la mañana? Es en la mañanita. Ok. Es tempranita en la mañana. Para que el Godín esté contento. Exactamente, es la idea. Muchas gracias. Ay, qué rico. Que se va mezclando el chile con la pera. La pera la vamos a hacer hasta que se aguade. ¿Suelta juguito la pera? Sí, suelta y se va a hacer como un pequeño, como algo, como caramelo. Ajá. Es lo que se va a hacer. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar la pera para que no se nos pase de un punto que no queremos? Ahorita con un par de minutos queda. Ok. Esto también la pera, sobre todo porque si te fijas el cuadriculado que le hice, si te da así los cuadritos son pequeños, en ese sentido pues queda de volada. Saludos también a mi mujer que vino al estudio. Saludos, ahí está. Ahí están los saluditos. ¿Cómo ves? Mira, si te fijas va a estar de volada, luego empieza como a querer cambiar de color. Y se va haciendo como que un poco más chiquita, ¿no? Exacto. Se va reduciendo el tamaño. Sí. En lo que se va, se va un poquito ahí. Y empieza a soltar su olorcito como caramelito, ¿no? Sí. Sí, es que es demasiado dulce y tiene demasiado líquido. Bueno, ¿cómo se hace tangulitos? ¿Qué le parece, Chef? Si en lo que va partiendo el panecito y va quedando la manzana, nos vamos del otro lado del estudio, porque Cristi todavía nos tiene algunos saluditos para comentarnos sobre las personas también que ya están viendo esta transmisión, que nos mandan esos mensajitos para ver qué se les antoja. ¿Qué nos dicen en las redes, Cristi? Continuamos en nuestro día. Vamos a ver la continuación de esta deliciosa botana con perita. ¡Ay, Chef! ¿Cómo vamos? Claro que sí. Ahorita ya terminamos de guisarla. ¿Cuándo sabemos que está la pera? Suelta como su almíbar natural y se va haciendo la mielecita. Y en ese momento, ya sabemos que ya está porque se ha aguado la piña, no se queda mucho tiempo porque se empieza a deshacer. Así en cuanto veas que ya se ha aguado y que ya soltó su mielecita y ya está. Entonces en ese momento revolvemos con el queso crema, le echamos la almendra, sal, pimienta y ahora sí, sencillo. ¿Qué le parece si en lo que lo vamos poniendo vemos los ingredientes para que las personas retomen lo que estamos haciendo? Claro que sí, me parece perfecto. Miren, vamos a usar pan de caja, vamos a usar pera, vamos a usar almendra, también le vamos a poner un serranito para que pique rico, sal, pimienta, mucho amor. Lo principal. Ya, exactamente, siempre cocinen con amor. Entonces, dependiendo de qué tanto queramos de picor, es la cantidad de chile serrano. Exactamente. Ahorita me preguntaban por la tapioca, no sé hacer tapioca, pero pues investigamos si les hacemos tapioca o les pasamos la receta. Todo se puede aprender en esta vida. También aquí tenemos una pregunta de Gino Guimarán en redes sociales que dice, ¿qué es mejor usar, pera o manzana? La pera. La pera. La pera para esta receta porque la pera suelta más mielecita que la manzana. ¿Puede ser un poco más durita? Exacto. Ok, ahí está. Ya van quedando estos deliciosos bocadines que también se puede usar para sorprender a los invitados, ¿no?, en la casa. Exactamente. Aquí le vamos poniendo, si gustas ya, ahorita ya lo podemos probar. Ahí va quedando. Mientras voy llenando los demás. Y ahora sí, les recuerdo mis redes sociales. Sí, sus redes sociales y su ubicación. Claro que sí. Pueden encontrar en Chef Germado en Jiménez el Instagram, se llama igual. Y mi WhatsApp es el 449-227-6527. Aquí vemos qué bonito ya va quedando esto. Ay, ahí va quedando. Ya saben, los pedidos los pueden hacer directamente a mi número. Si no, en la página también viene el número de mi mujer. Ahí si no contesta uno de volada, el otro le va a contestar. Vamos a tratar de estar al pendiente del celular para lo de los pedidos. Y pueden encontrar la página como Godin Contento. Ok. Así se llama. Y vamos a ver qué show. Para que ya se pongan en contacto y prueben estos deliciosos bocadillos, los desayunos, las comidas. Porque es una, yo creo que sí es una increíble opción para las personas, como ya comentábamos, que anda a las prisas y que a veces no se pueden llevar su lonche. Es una muy buena opción y aparte, delicioso. Exactamente. Delicioso, fresco y saludable. Ahí están quedando estos bocadillos. ¿Qué les parece si los probamos? Adelante, por favor. Vamos a enseñarlos otra vez para que las personas los vean un poquito más de cerca. Se les antojen y los hagan. Claro que sí, ánimen en casita a hacerlos. Sí, que se animen. ¿Y qué le parece, chef? Si probamos uno, ¿por qué no? Adelante, por favor. No te vayas a quemar, la pera puede estar todavía un poquito caliente. Ay, se me está. A ver, vamos a usar a nuestro amigo el tenedor. Hola, tenedor. Hola, tenedor. A ver, vamos a... Ay, se me está haciendo agua la boca. A ver, vamos a probarlo. Ya empezaron a bajar para probar. Bienvenidos. Yo solo tengo algo que decir. Delicioso. ¿Sí? ¿Pica? No, sí es que no, no pica. Entonces sí estuvo bien. Tiene un picor, pero rico. Sí se lleva y muy rico, de verdad, chef. Muchísimas gracias por estas botanas tan deliciosas y lo esperamos próximamente. Claro que sí. Gracias y saludos a su esposa que aquí está también acompañándonos. Muchísimas gracias por estar aquí en Nuestro Día. Ya saben, sigan su página, sigan sus redes sociales y no se olviden del Godín Contento. Y por lo pronto nosotros nos vamos de una pausa promocional. Esto es Nuestro Día. Nuestro Día. ¿Sabías que? El vencejo común permanece en vuelo interrumpido durante 10 meses.